¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien teniendo un excelente día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Hernández, para los que no me conocen. Estamos ahorita en la Jeep, en la CJ7 me parece, me parece que se llama así. Vamos a instalar una cámara de reversa. Acaba de llegar, ya la abrí, el monitor, tenemos una sombrita que va para el monitor, también para el sol. Para el sol tenemos la cámara, esta cámara va en la placa, pero el problema del Jeep es que la placa la trae en un costado. Entonces ya se ha instalado en medio, ahorita checamos eso. Nos trae el cable que es de video, obviamente de aquí de la cámara al monitor. Y nos trae dos cables, que es el de corriente de la cámara. Me imagino que uno es para la cámara y otro es para la pantalla. Entonces, pues vamos a instalarlo. Lo primero que voy a hacer es pasar todo el cable que es el de video. La pantalla la vamos a poner más o menos como a esta altura del parabrisas, me imagino, por aquí. Entonces voy a pasar todo el cablerío por abajo hacia la parte de atrás. La conecté rápidamente para mostrarles cómo va. Tenemos en la cámara, tenemos el cable, obviamente aquí el rojito, que va con el otro cable que trae corriente y negativo. Los conectamos. En la cámara exactamente hacemos lo mismo, trae su cable de corriente y de negativo. Los conectamos, ya están. Conectamos la cámara, conectamos el de video al blanco. En este caso es el blanco, no es el amarillo. Y en estos cables que trae aquí, este y este, no se van a utilizar. Estos son para la señal de estéreo como el que le pusimos al Astra, pero estos no se van a utilizar aquí. Entonces, por ejemplo, ahorita se dan cuenta ya está prendida la cámara. A ver, ahí me voy a enfocar yo. Si se alcanza a ver ahí. Ahí estoy yo. Exactamente ahí me está enfocando. Entonces ya está. Ya está el cable del video y el cable de la corriente. Ya están aquí los dos. Los tengo ahorita así. Los voy a meter exactamente aquí en la orillita para que no se vean. No puedo perforar absolutamente nada y no los puedo sacar por aquí. Porque van a quedar los cables aquí y se van a ver muy feos. Entonces salen por aquí y entran aquí por toda la orilla. Y ya saqué ahorita la línea del switch. La morada viene siendo la línea del switch. Como nos damos cuenta, muy fácilmente. Vean, yo pongo aquí el probador. Y si pueden ver, prende verde. Voy a prender el switch y cambia a rojo. No se alcanza a ver por la lámpara. Dejen el apago. Ahí está en verde. Prendo el switch y cambia a rojo. Entonces esa es la línea del switch, la morada. A esa le voy a conectar corriente para el monitor que prenda solamente cuando prendemos el switch. Que prenda directamente el switch y la tierra la voy a sacar exactamente de aquí. De aquí voy a sacar la tierra. Entonces ya tengo aquí los cables ya prácticamente. Teniendo eso, ya conecto el monitor. Ya tengo aquí la línea de atrás. Nada más hay que ver hacia dónde la voy a jalar. Si hacia en medio o si se iba a quedar ahí en el portaplacas. No lo sé. Entonces ahorita hay que checarlo todavía. Primero conectamos el monitor. Y ponemos la cámara para ver si no estorba la llanta de refracción. Y si se puede poner ahí atrás. Vean, ya la instalé. De hecho ya la pegué aquí. Y ya nada más es ahora esconder todo el cablerío para que no se vea. Ya también ya puse una prueba a la cámara atrás. Vean, le puse una prueba aquí. La pegué con cinta. Para ver si no estorba la llanta. Y no, queda perfecto. De hecho ya tengo hasta chance de subirla o bajarla un poquito más a la altura que yo quiera. Entonces va a quedar perfecta ahí. Entonces ya nada más ahorita conecto bien los cables. Los escondo. Perforo ahí. Y escondo los cables del tablero. Ya terminamos la instalación de la cámara. Vean, quedó de esta manera la cámara. Ahorita tengo, se me acabó la luz. Bueno, ya tengo baja la batería y ya no prende la luz. Entonces vean, quedó ahí. Esta cámara realmente es para la placa. Pero, ¿qué pasa? Que obviamente si la pongo del lado de la placa, pues no va a estar centrada. Y no va a tener una buena visión el que va manejando el dueño. Entonces vean, ahí se ve obviamente el cable, pero pues no quisimos perforar más de lo que ya perforamos los dos oídos, la fascia. Entonces el cable va a pasar por aquí y acá todo esto se esconde. O sea, ya el cable se esconde por todos lados. Llega. Aquí se ve un poquito. También no quisimos perforar aquí tampoco nada. Y lo metimos exactamente por aquí. Y ya aquí sale la pantalla. Vean, trae una protección para el sol. O sea, es más. Esa se la puse después. Y está todo conectado. Aquí quedaron los cables. Y vamos a ver cómo se ve. Este quedó conectado directamente al puro puro switch. En cuanto arranques el coche, la pantalla va a prender. Entonces nada más voy a prender el switch. Y la pantalla prende. Vale, trae sus rayitas. Nos da una buena, buena imagen. Un buen enfoque. Y se ve muy, muy clarita la base. Se ve muy, muy bien. Y todavía tenemos un poco de rango para bajarla. Si la quisieran más abajo, todavía se puede bajar un poco más. Yo siento que así está muy, muy, muy bien. Y por la parte de atrás, pues así está. No se ve casi. Les digo, esta tiene todavía rango para moverlo de aquí de dos lados. Todavía se puede mover un poco la cámara hacia arriba o hacia abajo. Yo creo que ahí quedó perfectamente bien. Pero si no, pues la podemos mover todavía hacia la parte de abajo. Pero pues ya, ya quedó. Y pues la verdad quedó muy bien. Siempre que vaya uno manejando, pues vamos a arrancarlo. Miren. Obviamente ahí se apagó porque en lo que hace contacto. Pero vean. Nosotros vamos aquí manejando. Vemos hacia enfrente. Ejemplo, la luz de aquí. Vemos hacia enfrente. Clarito. Y tenemos la visión de la parte de atrás por si queremos voltear a ver hacia atrás. ¿Vale? Y pues así lo quiso el cliente. Y bueno, llegamos al final del video de esta puesta de una pantalla de 4 pulgadas con cámara de reversa. Ya sé que no va a faltar que, ay, pues si no la conectaste con cámara de reversa. ¿Por qué dices que es cámara de reversa? El cliente la quiso prácticamente que siempre esté prendida cuando él prende el vehículo. ¿Por qué? Prácticamente la va a utilizar como si fuera espejo retrovisor. Y muchos van a decir, pero si tiene su espejo retrovisor, ¿por qué? Ah, porque recuerden, esta es una Jeep CJ7. La cual, todo lo de arriba, el techo, prácticamente es desmontable. Y tiene puros tubos. Es como que para la playa está diseñada. Lo que tiene de techo tiene como una lona. Y los vidrios no son vidrios, son de plástico. Entonces, ya con el tiempo están súper amarillos. Entonces, prácticamente no se ve nada, nada, nada en el retrovisor. Por eso, pues, realmente le va a servir muy, muy, muy bien como si fuera retrovisor. Y, pues, ya puede ver prácticamente todo por la parte de atrás. Espero que os haya gustado el video. Si os ha gustado el video, si os ha gustado el video, si os ha gustado el video, portense mal y cuídense bien. Bye.